Estos últimos días estaba pensando sobre ese texto en el Evangelio donde Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos o que los valientes lo arrebatan. Un texto que puede llegar a ser mal interpretado, pero que en definitiva apunta a esto. No se puede ser seguidor de Cristo, no se puede ser cristiano, no se puede ser iglesia con pasividad. Es necesario tomar determinaciones, decisiones, es necesario en más de una ocasión enfrentarnos al sistema, a las opiniones, a personas. Es el mismo Jesús que dijo que Él vino a traer espada y a traer división entre aquellos de distinta manera de pensar. Leyendo la palabra de Dios el día de hoy me encuentro con un texto en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 7, hablando sobre el rey Ezequías. Este rey fue uno de los más importantes de todo el reino de Judá, uno de los que más buscó al Señor. Fue un hombre que generó una transformación según la tecnología de su época e incluso él creó, inventó máquinas que eran para la guerra y también para la agricultura. Un hombre que estaba preparado para el cargo que tenía. Y dice este versículo que el Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todo lo que hizo, en todas sus empresas, dice la versión NBI, que podemos entenderlo como lo que Dios le mandó a hacer, lo que Él quiso hacer y también podemos entenderlo como los negocios que Él llevaba adelante. Dios estaba con Ezequías e hizo que Ezequías marcara la diferencia. Y en el mismo versículo agrega, El reino de Asiria había sido quien tenía controlado, sometido a Judá. El reino de Asiria representa al sistema que se opone a Dios y a su palabra. El reino de Asiria es todo lo que está en contra de la predicación del Evangelio. El reino de Asiria tiene ídolos por doquier que solamente hacen opacar, o pretenden opacar, a Jesucristo y a nuestro Dios. Me encuentro entonces con esta comparación entre lo que dice Jesús y el rey Ezequías y veo que realmente Ezequías era un hombre valiente. Era un hombre que se paraba de mano contra aquel que quería venir en contra de los principios de Dios. Era un hombre que no aceptaba la oposición, la opresión, no aceptaba ser sometido bajo la autoridad de una potencia superior, de un reino que tenía mayor autoridad militar en esa época. Él se enfrentó, confrontó al rey de Asiria y así llegó a ser uno de los más importantes reyes de Judá. Ya lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, el tiempo ya que él considera que estaba llegando al final de sus días. Entendía que ya estaba cerca su finalización. Entendía que Dios ya se lo estaba por llevar con él. Dice que debe viajar a Jerusalén, aunque no entiende por qué tanta carga por viajar, tanta presión por viajar, sabiendo que iba a pasar aflicciones, que iba a pasar todo tipo de conflictos, de persecuciones. Tal vez entre eso la cárcel. Y dice en este texto, ¿Qué es lo más importante? ¿Nuestro bienestar? ¿Nuestro buen pasar? ¿Nuestra buena posición? ¿O llevar a cabo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Qué es lo más importante? ¿Nuestra preservación? ¿O llevar a cabo el testimonio que Dios nos mandó a hacer? ¿Llevar a cabo el mandato de Dios de ser luz? ¿Llevar a cabo el mandato del Señor de decirle a los demás que se puede vivir de otra manera? Sí, es cierto. Tomar algunas decisiones, algunas determinaciones, va a hacer que nos enfrentemos a problemas. Va a hacer que algunos se levanten en contra nuestro. Va a hacer tal vez que seamos señalados. Sí, es cierto. Incluso algunos cristianos nos van a acusar de ser de mal testimonio. Pero te repito, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan.